Colectivos, movimientos y organizaciones del mundo se suman a la etiqueta Cuba no está sola, redes sociales, para expresar su respaldo al pueblo y al gobierno cubano en respuesta a la campaña desestabilizadora que enfrenta a Estados Unidos contra la mayor de las antillas. El Partido Socialista Unido de Venezuela expresó a través de un comunicado oficial su apoyo a la isla y a su presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. En texto, la organización destaca el papel de nuestro país en la lucha por un mundo mejor, su legado histórico y el triunfo de los más nobles ideales de un pueblo que construye una sociedad justa e independiente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes suspender el bloqueo económico contra Cuba y criticó en un show despliegue informativo en torno a las protestas en la isla. Si se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se deberá hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso es lo más contrario que puede haber a los derechos humanos, decía el mandatario mexicano en su conferencia de prensa diaria. El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratada de Comercio de los Pueblos Alba-TCP, Sasha Llorenti, también condenó las acciones intervencionistas contra La Habana, promovidas desde Washington. Llorenti rechazó los señalamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en apoyo a las acciones desestabilizadoras. El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, también expresó su solidaridad con Cuba. Expresamos nuestro pleno respaldo al pueblo cubano en su lucha contra las acciones desestabilizadoras. Cuanto más el gobierno de Cuba avanza en la salud y la ciencia, más enfrenta la desinformación y el ataque extranjero, publicó en Twitter. La secretaria ejecutiva del foro de Sao Paulo, Mónica Valente, compartió en su perfil en esa misma red social declaraciones de solidaridad con esta nación hermana. Las rectas intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, a través de un comunicado divulgado de Inflexur, llamó al mundo entero a mantenerse alerta y oponerse a las movidas injerencistas que el gobierno de Estados Unidos y sus aldereyes pretenden aplicar en Cuba. Desde El Salvador, el Frente Esparabundo Martí para la Liberación Nacional también rechazó esta campaña desestabilizadora. Esa formación de izquierda continuó en un comunicado difundido a través de Twitter la manipulación mediática para imponer una narrativa ajena a la identidad cubana con el auspicio del imperialismo y la contrarrevolución. Desde Europa, el Partido Comunista de España denuncia en un comunicado publicado en su página web que quienes afirman estar tan preocupados por la situación de Cuba ignoran el criminal bloqueo impuesto por Estados Unidos que impide a la isla, entre otras cosas, adquirir productos sanitarios de primera necesidad, como por ejemplo las jerguías necesarias para llevar a cabo la actual campaña de vacunación. En Argentina, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires manifestó que está y estará, como siempre, junto al heroico pueblo cubano. Viva Cuba, viva la revolución, apuntó el texto señalado por Tele Sur. El sociólogo y político de esa nación suramericana, Atidio Borón, denunció a través de su perfil en Twitter que es repugnante la cobardía y el cinismo en medios que ejecutan el plan de Estados Unidos contra Cuba. Ninguno ha tenido valor para denunciar el bloqueo. Ninguno conoce al pueblo cubano, recalcó el analista. Académicos, políticos y activistas sociales colombianos también manifestaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba. El presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, manifestó su apoyo. Por otra parte, la ex senadora y reconocida activista, Mirak Córdoba, denunció la manipulación mediática. Recuerde seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Recuerde que también estamos en www.grama.segur.com. Síganos para que ustedes leen reliquias.